Y aquí ya está la configuración de OBS desde cero. Es decir, tenemos que empezar a configurarlo todo desde cero. Esta primera ventana que dice información sobre el uso. Aquí hay un, esta es una ventana que nos va a servir o que nos hace una configuración automática. Pero no queremos hacer la configuración automática, sino que lo quiero configurar todo a pulso. Y le voy a dar cancelar. Creo que ese menú de configuración automática sale aquí. En el asistente de configuración automática vuelve a aparecer el mismo. Sí, correcto. Aquí está. Y ahora sí. Entonces, voy a configurar OBS Studio desde cero para hacer una... La idea es hacer un directo. Entonces, en la parte de arriba, este cuadro negro que está aquí. O aquí desde YouTube, este cuadro negro que está aquí. Este cuadro. Aquí es donde se va a mostrar la información que o el video que voy a transmitir. El video como tal que uno va a transmitir está compuesto principalmente de dos cosas. De, por supuesto, video y de una señal de audio. Entonces, el video se conforma o se subdivide en dos... En dos partes. Que sería escenas. Y la otra sería fuentes. Escenas. Uno puede crear varias escenas. Y a cada una de esas escenas debe agregarle las fuentes o le debe agregar las fuentes que uno quiera. Entonces, aquí por defecto está la primera escena. Que se llama así escena. Y no hay ninguna fuente. Entonces, como no hay ninguna fuente, tengo... Esto sería como el lienzo completamente negro. Y por otro lado, tenemos aquí el mezclador de audio. Y en el mezclador de audio tenemos dos cosas que sería el audio del escritorio. Y aquí el audio del escritorio. Esto tiene dos medidores. O unos medidores en el audio. Para datos técnicos, el audio se maneja en unos valores que es dBs, decibeles, la D minúscula, la B mayúscula. Y el valor máximo del nivel del audio debe ser de cero. Es decir, los niveles de audio se manejan en valores negativos. Siendo el máximo el valor de cero. De cero y más o menos el nivel de ruido es menos 50 o menos 60. Menos 50 ya prácticamente es ruido. Entonces, como ven aquí, lo que se está reproduciendo aquí en audios del escritorio es la música de fondo que yo estoy reproduciendo por Twitch. Si la detengo, este se va a detener. Y aquí la detengo. Aquí, por ejemplo, quité el audio de la música de fondo. Y aquí el audio del escritorio ya no está mostrando nada porque ese sería el medidor del audio del escritorio, que sería la música de fondo. En cambio, el mic o el auxiliar es el micrófono que tengo en este momento conectado. La voz generalmente debería tener un valor máximo de menos 5, más o menos. Menos 5 o menos 6. Si yo hablo demasiado, aunque no sé si está bien configurado, pero esto no debe pasar de cero. Si pasa de cero o si llega en los valores rojos, empieza a haber demasiado ruido. Listo, demasiada charla. Entonces, les decía que esto que está aquí arriba es el video que nosotros vamos a empezar a crear. Entonces, una forma sencilla es tener una sola escena y decir que yo le quiero agregar una fuente. Entonces, la fuente, lo más sencillo sería agregarle la captura de pantalla, que sería una de las dos pantallas que yo tengo en este momento. Entonces, voy a agregar una captura de pantalla y voy a decir que se llama pantalla externa, por ejemplo. Es la primera pantalla o es la primera que voy a crear y aquí le daría aceptar. Y aquí las dos opciones que me da son las dos pantallas que tengo. Voy a agregar la pantalla de 1,440 por 900, que sería esta. Y aquí le puedo dar aceptar. Entonces, en principio, la pantalla como tal o la imagen que estoy agregando, quedó, es mucho más grande que el lienzo que tengo debajo. Y con el clic derecho, observen que yo tengo un lienzo negro y le estoy agregando una pantalla o una imagen o un video de la pantalla externa. Entonces, no he hecho nada más, solamente agregué. Entonces, observen que la pantalla que estoy agregando es demasiado grande para el lienzo que yo tengo negro. Es el que me va a conformar el video que voy a enviar. Voy a eliminar este por ahora. Esta pantalla externa, que es la fuente, la voy a quitar. Voy a decir que sí, que ya no la quiero. Entonces, este lienzo que está aquí o este fondo negro, antes de empezar, tengo que darle unos valores como tal. Entonces, tengo que ir a archivo, ajustes. Y aquí en video, lo primero que tengo que hacer es configurar la resolución de la base o del lienzo. Es decir, en este momento el lienzo tiene una resolución de 1366 x 768. Lo normal es configurarlo a 1920 x 1080. Es decir, el lienzo como tal o ese fondo negro se debe configurar a 1920 x 1080 si queremos hacer una transmisión a 1920 x 1080. O el otro estándar sería a 1280 x 720. Por supuesto, mi computador es demasiado antiguo y no tiene opciones de 2K o 4K. Si tuviéramos 4K, o sea, si la resolución de mi equipo fuera mejor, aquí podría, la otra opción sería 2K. 2K sería 1080 x 2 y 4K sería 1080 x 4. Pero, aquí lo normal es dejarlo a 1920 x 1080. Solamente estoy cambiando la resolución de la base y aquí le voy a dar aplicar y aceptar. Lo estoy haciendo por partes y estoy explicando todo paso a paso. Porque este video lo va a ver el señor Najera. Entonces, todo lo voy a hacer paso a paso. El lienzo como tal ahora quedó de 1920 x 1080. Entonces, si yo en este momento vuelvo a agregar el video, si vuelvo a agregar la pantalla. Entonces, voy captura de pantalla. Este de aquí y vuelvo a decirle pantalla externa. Segundo. Pantalla externa y le doy a aceptar. Y aquí selecciono la pantalla externa. Y aquí le daría aceptar. Entonces, observen que la pantalla es de 1440 x 900. Entonces, ahora como yo el lienzo lo cambié y el lienzo ahora es de 1920 x 1080. La diferencia es que ahora esta fuente, que es la pantalla externa que yo agregué, ya ahora es más pequeña que el lienzo. Pero, yo generalmente lo configuro así. Es decir, yo lo dejo así. Yo puedo tomar este y decirle, ok, lo quiero un poco más grande. Por ejemplo, ahí más o menos. Y puedo, generalmente lo dejo así. Y en la parte de abajo, aquí lo que hago es que le agrego un texto. O podríamos, si quisiéramos, agregarlo lo máximo posible. Aquí tal vez. Entonces, aquí va a quedar con la mejor resolución. Va a quedar un poco más grande. De nuevo, como esta pantalla es de 1610. En cambio, el lienzo es de 16.9. Por eso sobra un poco. Aquí al lado derecho sobra algo. Si tuviera una pantalla de 16.9, quedaría justa. Pero, bueno, podríamos dejarlo ahí. Eso sería lo primero que yo estaría creando. La primera fuente. Una segunda fuente que yo podría agregar. Le daría aquí agregar. Podría ser un texto. Y le puedo decir, quiero agregar un texto. Texto aquí. Y le, generalmente yo le pongo título. Dale. Título y aceptar. Y aquí en el título, entonces sería. O vamos a poner un. Directo de. YouTube. Y este título de aquí. Podemos decirle o. Tomarlo aquí. Ajustarlo. Empezar a jugar. Creo que hay varias opciones. Aquí si uno le da clic derecho. Puede uno decirle. Transformar. Ajustar. Rotar. Centrar en la pantalla. O ajustar en la pantalla. Por ejemplo. Aquí quedaría. Sería otra opción. Y luego lo bajo. Esa podría ser otra opción. También lo que yo usualmente hago. Es que agrego una pequeña imagen. Aquí a este lado. Entonces. De nuevo. Tengo una única escena. Lo que estoy haciendo. Es que estoy. Agregándole fuentes. Entonces. Una fuente adicional. Podría ser una imagen. Entonces. Aquí yo pongo. El logo del canal. Minúscula. El logo. Aceptar. Y aquí yo tengo varios logos. Lo normal es utilizar archivos PNG. Es lo mejor. En las imágenes. Lo mejor es utilizar archivos PNG. Porque los archivos PNG. Se pueden. Pueden quedar sin fondo. Entonces. Vamos a ponerle. El logo del canal. Lo que era este. Logo de 1280. Aceptar. Y lo voy a aceptar. Y yo lo puedo. Reducir. Y poner aquí. Algo sencillo. Listo. El siguiente punto. Que yo hago. Es agregar una cámara web. Pero creo que. Yo no puedo agregar ninguna cámara. Porque la cámara como tal. La estoy usando. En el OBS. Que estoy haciendo en directo. Entonces. Voy a agregar. Voy a insertar. Una nueva cámara web. No sé si me funcione. Pero voy a insertar. Una cámara web por USB. No sé si me la acepte. O si la detecte. Acabo de insertar. Otra cámara web. Y aquí le voy a decir. Que quiero agregar. Otra fuente. Entonces. Para agregar. Una cámara web. Tengo que decirle. Agregar dispositivo. De captura de video. Que sería. Este de aquí. Y aquí. Le voy a poner. De nombre. La webcam. Aceptar. Y aquí. Ah bueno. Si me la detectó. Entonces. Tengo. La USB. O la webcam por USB. Lo voy a dejar así. Como está. Tal cual. Yo le puedo dar. Aquí. Aceptar. Y. Esta como tal. Tiene una super calidad. 1280. Creo. 1920. Incluso. Yo puedo. Yo podría. Reducirle la calidad. Bueno. Podríamos dejarla así. Entonces. Para. Para efectos. Yo puedo tomar aquí. Esto. Estoy reduciendo la imagen. Pero yo también podría. Con alt. Y. En uno de los puntos centrales. Dejando. Marcando el alt. Quiero recortar. La. El video. Como tal. Se lo puedo recortar. Para que me. Quede solamente. Apuntando a mí. Aquí. Pues. Ahí quedó. Pero ven que. Bueno. Ya como por estética. He visto que si uno. Esto lo podría poner aquí. Aunque la mayoría. Generalmente. Lo pone sobre. Sobre el video. Y tienen que estar a toda hora. Bajando el video. Subiendo el video. Porque lo que están mostrando. La cámara web. Les tapa. Yo generalmente. Lo dejo así. Y lo pongo. Más o menos. A este lado. Aunque ya por. Por estética. Y por todo lo que he visto. De OBS. Dicen que. Observen que la cámara. La. La fotografía. O. La webcam. O mis ojos. Están apuntando. Fuera de. Fuera de. De la pantalla. Entonces. En este caso. El ángulo. O lo mejor sería. Dejarlo. Aquí. A este lado. Digamos. Y esta. Escena. Que estoy. Tratando de organizar. La podría organizar. A este lado. Y este logo. Se deja. Este logo. Lo podría poner aquí. Entonces. Se supone. Que. Así. Quedaría. Un poco. Se vería. Un poco mejor. Que yo tuviera. La cámara. Apuntando. O que mis ojos. Estén apuntando. A lo que yo quiero mostrar. A menos que yo quiera hacerlo. Mostrarlo siempre de frente. Esa sería como. Una escena. Muy básica. Y muy sencilla. Esa sería mi primera escena. Con algo muy básico. Algo adicional. Es que si yo quisiera. Yo puedo crear. Otra escena adicional. Entonces. Yo puedo decirle aquí. Agregó una nueva escena. Sí. Y esa escena número dos. Digo que quiero que sea. Solamente la webcam. Por ejemplo. Única y exclusivamente. La webcam. Y aquí le doy. Aceptar. Perdón. Y dale. Escena. Webcam. Ya había utilizado. El nombre webcam. Dentro de las fuentes. Entonces tuve que ponerle otro nombre. Entonces. Aquí en ese momento. Voy a crear. Una segunda escena. Y le puse. Escena webcam. Porque quiero. Que la segunda escena. Sea únicamente la webcam. Entonces yo aquí. Le tengo que dar. Agregar. Y como quiero que sea la webcam. Tengo que decirle. Dispositivo. Captura de video. Y esto es importante. Como ya la webcam. Se está utilizando. En otra escena. Aquí ya está. Disponible. Añadir existentes. Si yo intento decirle. No. Yo quiero. Una nueva escena. O una nueva webcam. Y le doy a aceptar. Y trato de seleccionar esta. Eso es un error. Porque ya esa. Está en otra escena. Y aquí empiezan los problemas. Eso me sucedía al comienzo. Entonces. Lo que tengo que hacer. Voy a borrar esto. Esto. Lo voy a borrar. Porque quedó mal configurada. Entonces. Tengo que agregar. Una. Un dispositivo de captura de video. Y tengo que seleccionar. Uno existente. Que va a ser la webcam. Se va a utilizar. La misma webcam. La misma información. Pero de esta forma. No va a haber ningún problema. Entonces. Aquí por ejemplo. Yo podría. Dejar una escena. Entonces. Lo que estoy haciendo. Es que. En cualquier momento. Yo puedo empezar aquí. La introducción. Y empezar a hablar. Y decir. Saludar. Y todo el cuento. Decir que. En el día de hoy. Vamos. Si es para don Ronald. Rolando. Perdón. Él puede decir. Que el día de hoy. Va a. Mostrar una artesanía. Y la muestra. En pantalla grande. Y se presenta. Durante 5 o 10 minutos. Y después. Cuando ya esté. Digamos. Mostrando algo. Él podría decir. Ok. Quiero. En esta escena. Ya estoy un poco más pequeño. Entonces. Aquí mostraría. Información. De. Digamos. Imágenes. O proyecta un video. O. El paso a paso. Que quiera hacer. Y después. Puede crear. Una escena. O puede volver. A esta escena. O esa webcam. La puede apuntar. Hacia. A su mesa de trabajo. Mostrar la artesanía. Que quiera. Digamos. Que yo podría. Esto. No recuerdo. Como. Pero podría apuntarlo. Hacia abajo. Para que me dé. A desconfigurar. Para que. Para mostrar. Digamos. La mesa de trabajo. O tener. Dos cámaras web. Una. La cámara interna. Apuntando a la cara de él. Y otra cámara. Apuntando a la mesa. Donde trabaja. Por ejemplo. En fin. Esas son. Eso sería. Como lo básico. Para crear escenas. Sigo configurando. Paso a paso. OBS Studio. Estoy haciendo. Algo. Absolutamente. Sencillo. Dos escenas. Una. Solamente. Con la webcam. Si. Esta webcam. Creo que es de 1920. Por 1080. Por eso. Esto se ajustó. En todo el lienzo. Que ya teníamos. Y esta segunda escena. Digamos. Que es la. La escena. Que estoy tomando. Si yo quisiera. Yo podría tomar. Por ejemplo. Esta webcam. Y decirle. Que la quiero. Un poco más pequeña. Tampoco tan. Así. Por ejemplo. Y yo podría. De la escena. Que. De la escena. Número uno. Podría decir. Que el título. Podría decirle. Copiar. Pero pues esto ya es. Poco a poco. Lo va uno. Aprendiendo. Y aquí le puedo decir. Pegar referencia. Entonces. Se va a pegar exactamente. En el mismo punto. Y si yo hago un cambio. En cualquier. En el título. Se va a cambiar. En ambas. Y si aquí le digo. Editar. Aquí le digo. Directo YouTube. Con. OBS. OBS Studio. Y aceptar. Entonces. Aquí se cambió. Y aquí. En ambas escenas. Se cambia. El título. Bueno. Si quisiera. Podría poner. Otro título. Un título. Diferente. Aquí en este. Entonces. Tendría que agregar. Otra. Otra imagen. Hay muchas más opciones. Hay captura de ventana. Hay. Captura de audio. Y cosas así. Pero por ahora. Lo voy a dejar. Solamente con estas dos escenas. Nada más. Así tal cual. Con esto. Que es básico. Por ahora. Lo voy a dejar. Ahora. El siguiente paso. Entonces. Es. Cómo crear. O cómo hacer. Es el directo. Observen que. Si yo no hago. Absolutamente nada. El toma. Directo. De una vez. El micrófono. Que yo tenga. Configurado. Y si yo aquí le digo. Iniciar grabación. El directamente. Me va a empezar. A grabar. El video. Que sería este de aquí. Me lo grabaría. A 1920. Por 1080. Aunque. Aún hay un detalle adicional. OBS estudio. Se puede utilizar. Tanto para grabar. Es decir. Para grabar local. Para grabar. Esta escena. Que estamos creando. Y si la cambiamos. O esta escena de aquí. Pero. También se puede utilizar. Para transmitir. Es decir. Es decir. Para el streaming. De hecho. Si mi computador fuera. O fuera mucho más poderoso. Yo puedo. Tanto transmitir. Como grabar al tiempo. Pero. Hay algo adicional. Que me falta. Explicar aquí. Y es. Que tengo que volver. A ajustes. Y aquí. En ajustes. Lo único. Que yo he modificado. Es. En video. Les dije. Que. Aquí. En la parte de arriba. Tenía que modificar. La resolución. De la base. Del lienzo. Que es. 1920. Por 1080. Ese ha sido. El único cambio. Que he hecho. Cuando ingreso. A ajustes. Pero aquí abajo. Hay algo adicional. Que se llama. La resolución. De salida. Entonces. Que. Que el lienzo. Este a 1920. Por 1080. Pero. Si. Si la resolución. De salida. Está. Por ejemplo. A 1280. Por 720. Significa. Que el directo. Como tal. Se va a transmitir. A solo. 1280. Por 720. Es decir. No se va a transmitir. Con. Con la calidad. Que. Con que lo estamos creando. El lienzo. Se está creando. Con excelente calidad. Pero la transmisión. O el. O el video. Como tal. Si lo dejo así. Se va. A transmitir. Solamente. A 1280. Por 720. Entonces. Lo mejor es. Dejarlo. Ambos. Tanto. El lienzo. Como la salida. A 1920. Por 1080. Aunque. Si tuviéramos problemas. Si. Si nuestro computador. Fuera. Extremadamente. Lento. O la conexión. De internet. Fuera muy lenta. Aquí. Podríamos decirle. Solo. 1280. Por 720. Pero. Lo vamos a dejar. En ambos. 1920. Por 1080. Tanto. El lienzo. Negro. Que es el que estamos formando. Como la salida. El video. Como tal. En mp4. Van a quedar. De 1920. Por 1080. Y algo adicional. Es que. El video. Como tal. Se conforma. De muchas imágenes. Entonces. Esas imágenes. Se llaman. O. De muchas imágenes. Es que. Lo normal. Es que un video. Se cree. Con. A 30. Imágenes. Por segundo. Es decir. 30 FPS. FPS. Sería. Fields. Per second. 30. Cuadros. Por segundo. O. Si estuviéramos. En Europa. Nos podríamos. Dar el lujo. Con un supercomputador. De transmitir. A 60. Cuadros. Por segundo. A 60. Imágenes. Pero. Para Latinoamérica. Y para los computadores. Que tenemos aquí. Con 30 cuadros. Por segundo. Es excelente calidad. Incluso. Yo lo que hago. Para poder hacer las transmisiones. En estos computadores. Tan lentos. Como los míos. Es que yo. En ocasiones. Reduzco esto. A 20. O en ocasiones. A 10. Lo importante. Es que. Ese valor. Sea. Más o menos. Un múltiplo. De 30. Aquí los disponibles. Son 30. 20. Y 10. O si uno quisiera. Podría decirle. Que lo quiere. Un valor fraccional. Entonces. Sería. 30. Dividido. Yo he llegado. A transmitir. Con calidad. Muy pésima. 30. Divido. 6. Que sería. 5 cuadros. Por segundo. Por segundo. Pero. Lo normal. Es. Un valor común. Y el más común. De todos. Para Latinoamérica. Sería. De 30 cuadros. Por segundo. Esto. Sería. La configuración. Del video. Aquí le daría. Aplicar. Y. Entonces. Si yo le doy. Grabar. Ahora. Si ya voy. A poder grabar. A 30 cuadros. Por segundo. O si yo le doy. Aquí. Transmitir. Ya podría empezar. A transmitir. A 30 cuadros. Por segundo. Pero. Lo que falta. Entonces. Es. Aquí. En archivo. De nuevo. En ajustes. Ahora. Si. Configurar. Cómo. Hacer la transmisión. Entonces. Ahora. Si voy. A explicar. En qué. Consisten. Todos estos. Todas. Estas. Pestañas. General. Emisión. Salida. Audio. Solamente. He mostrado. La de video. Entonces. En general. Yo. Yo. Generalmente. No. Muevo. Esto de aquí. No. Necesito. Moverlo. Dejo. Estos valores. Por defecto. Así que. Por ahora. No voy a explicar nada. En emisión. Aquí está. La información. Y la clave. De YouTube. O de Twitch. O la plataforma. Por donde queramos. Hacer la transmisión. Cuando le decimos. Iniciar transmisión. Aquí abajo. Es que. Esto ya debe estar. Completo. O debe estar lleno. Entonces. Aquí las opciones. Que trae por defecto. Sería. Twitch. YouTube. Facebook. Stream. Y restream. Twitter. Y si no está. Por ejemplo. Kick. Que es una nueva. Entonces. Uno le daría. Personalizado. Y tiene que. Llenar los valores. Por defecto. Como vamos a hacer. La transmisión. En YouTube. Aquí tenemos. Que seleccionar. YouTube. Y aquí. Tenemos. Que ingresar. La clave. De transmisión. Que la encontramos. En la página. De YouTube. Entonces. Esto lo voy a hacer. Después. Todavía. No lo voy a configurar. Porque tendría. Que. Cerrar. O terminar. El directo. Que estoy haciendo. De YouTube. Voy a explicar. Algo más. Entonces. Esto sería. Aquí debemos. Poner la clave. De YouTube. Todavía no lo voy a hacer. Pero voy a explicar. Los otros. Entonces. Por un lado. Información. De la salida. Que sería. Esto. Esto sería. La información. Tanto. Aquí. Esta salida. Sería. La información. Tanto. De la grabación. Este. Esto pequeño. Que está aquí. Significa. Que. Son las configuraciones. Al dar. Iniciar grabación. Se va a grabar. En este formato. Que dice. MKV. Y esto. De aquí arriba. Es. La información. Con la que se va a hacer. El directo. O el streaming. Entonces. Por defecto. Aquí me ha dejado. El bitrate de video. A 2500 kilobits. Por segundo. Y el bitrate de audio. Lo ha dejado. A 160. 160 kilobits. Por segundo. Si tuviéramos. Una excelente conexión. De internet. Una muy buena conexión. De internet. Este valor. De aquí. Debería ser. De más o menos. Unos. 6000 kilobits. Por segundo. Si tuviéramos. Una buena conexión. De internet. Este valor. Sería de 6000 kilobits. Por segundo. Y este de audio. Casi siempre. Se puede dejar. En 160. 128. O estos valores. De aquí. 160. O 192. Es más que suficiente. O 128. Podemos dejarlo. En 160. Ahora. De nuevo. Este bitrate de video. Si tenemos. Una excelente conexión. De internet. Y un buen computador. Lo podemos dejar. A 2500. A 6000. Pero. En pruebas. Que yo he hecho. Yo puedo bajarlo. Hasta 2600. Más o menos. Me ha funcionado bien. A 2600. Se comporta bien. Esto tiene que ver. Con que. En esta pestaña de video. Hayamos seleccionado. 30 cuadros por segundo. Generalmente. Cada cuadro. Por segundo. Utiliza. Utiliza. 250. 200. 200 megas. 200 kilobits. Yo he hecho. Algunos cálculos. Y si yo lo dejo aquí. A solo 5 cuadros por segundo. A solo 5. Yo puedo transmitir. Aquí en la salida. Le puedo bajar. 1000 kilobits por segundo. Entonces. Como tengo 30. Lo ideal. Sería aquí. Dejarlo a 6000. Pero. Mi computador. Es demasiado lento. Así que. 2600. Es más que suficiente. Para mí. Esta es como la configuración más sencilla. O este es el modo más sencillo. Y así podríamos empezar. También hay un modo de salida. Avanzado. Pero creería que. Por ahora no es necesario mostrarlo. Es decir. Este modo avanzado. Que está aquí. Me va a mostrar. Muchas más opciones. Aquí me va a decir. Que pista de audio. Quiere configurar. Aquí me va a decir. Esto sería la emisión. Recuerden. Aquí. En el modo sencillo. La emisión es solamente. Estos valores. Que están aquí arriba. Este pequeño cuadro de aquí. Sería la emisión. Y la grabación. Es solo el cuadro de abajo. En cambio. En el modo avanzado. La emisión ya es todo. Son estos valores de aquí. Son muchos más valores. Aquí están nuevamente. Los 2500 kilobits por segundo. Y aquí está. Opciones adicionales. De la grabación. Opciones adicionales. Del audio. Y el buffer de repetición. Pero. Ese nunca lo he utilizado. Creo que es como para grabación. O para. La verdad no lo he utilizado. Cualquier cosa que diga buffer. Significa mayor trabajo. Para mi procesador. O bueno. Algo adicional es que. Como yo tengo un computador. Demasiado antiguo. No tiene una. O. Un portátil muy modesto. No tiene una interfaz. Una. Tarjeta gráfica. Entonces. Aquí no me sale. Ninguna opción. Para. Que el procesamiento del video. Lo haga la interfaz gráfica. Todo lo va a hacer la CPU. Pero como digo. Por ahora. Podemos dejar estas opciones sencillas. En emisión. Dos mil seiscientos. Es suficiente para mi. El bitrate de audio. Ciento sesenta. Esta sería la salida. Ahora. Esa que es la salida. Está compuesta. Por dos. Señales. Que son. La de audio. Que sería esto. Esto que está aquí. Que por defecto. Estos valores casi. Los dejo casi siempre quietos. No los muevo. Aquí está. El audio del escritorio. Que sería. O. Vienen configurados. El audio del escritorio. Y un micrófono. Generalmente. Toma el micrófono interno. O el micrófono. Que conectemos. Por dos. Por el. Fluke de 3.5 milímetros. Estos valores. De aquí. De audio. Dice que son. Dispositivos de audio globales. Significa que. En cualquier escena. Que creemos. Van a aparecer. Estos dos valores de aquí. Default. Y default. Aquí le doy cancelar. Esos dos valores. Son. Estos dos. Que están aquí. Audio del escritorio. Y mic. Auxiliar. El micrófono. O el auxiliar. Entonces. Si yo me cambio de escena. En ambos. Van a estar. Estos dos. Estos dos mismos. Estas dos mismas. Fuentes de audio. Y esas. Están. En ajustes. Se seleccionan aquí. Entonces. Yo si quisiera. Podría. Dejar ninguno aquí. Y en cada escena. Tendría que ponerle. O el micrófono. Agregarse. Lo a cada escena. Pero aquí. Por defecto. Cualquier escena. Que creemos. Nueva o no. Va a quedar. Con estos dos. Dos pistas. De audio. Por defecto. También. Si yo. Agrego. Otra escena. Que sería. La escena. Número tres. Sin yo. Hacerle nada. Él ya deja. Estos. Estas dos pistas. De audio. Por defecto. Es. El audio. Del escritorio. Con el que yo pongo. Música. Y el micrófono. Ahí está. Pero para efectos. Voy a borrar. Esta escena. Para no complicarme. Ahí están. Entonces. Sigo explicando. Paso a paso. Aquí en ajustes. Este de audio. Por ahora. Lo podemos. No. No tenemos que modificarlo. Así. Tal cual. Nos puede servir. Y el de video. Que ya fue el que vimos. El primero que vimos. De cómo se formaba el lienzo. Entonces. Se supone. Que con esta configuración. Y después de darle tantas vueltas. Ya podríamos empezar. Con nuestra transmisión. O nuestro directo. De YouTube. Aquí le voy a dar. Aceptar. Y se supone. Que ya. Si yo le doy. Ah bueno. Aún me falta. Ingresar la clave. De transmisión. De YouTube. Entonces. Desafortunadamente. Para hacer eso. Tengo que. Detener el directo. Que estoy haciendo. En este momento. En YouTube. Y. Lo puedo mostrar únicamente en Twitch. De cómo haría. O cómo configuraría YouTube. Para hacer el directo. Entonces. Aquí lo voy a detener. Detengo. Bueno. En YouTube. Voy a estar al aire. En unos 5 o 10 minutos. O. Si. En unos 5 o 10 minutos. Se supone. Que voy a estar nuevamente. En directo de YouTube. Se supone. Que si. En YouTube. Debo estar al aire. Nuevamente. En unos 5 o 10 minutos. Pero ya. Entonces. Con la configuración. Que acabo de mostrar. Entonces. Voy a detenerlo. Y. Aquí ya. La transmisión finalizó. Entonces. En YouTube. Acabo de terminar. Una transmisión. Que dice. Una hora. Con 11 minutos. Aquí le podría. Decir. Editar en estudio. Y. Verificaría. Que. La transmisión. Que acabo de hacer. O la explicación. De una hora. Con 11 minutos. Que hice. Con el móvil. Está bien. Pero entonces. Estoy solamente. Transmitiendo en Twitch. En este momento. Y aquí. Le voy a decir. Panel. Y. Aquí voy a empezar. A configurar. El directo. Un nuevo directo. Para YouTube. Entonces. Aquí en panel. Yo tengo que dar. Aquí. Clic en. Transmitir en vivo. Y aquí le daría. Enter. Transmitir en vivo. Y esta. Esta es la configuración. Del directo. Que tengo que hacer. Antes de empezar. El en vivo. Tengo que dar. Clic aquí. En editar. Hay varias formas. De hacer un directo. La más sencilla. Hacer aquí. Una configuración sencilla. Sería. OBS estudio. Directo para México. Aquí le puedo agregar una descripción. Es algo similar a lo que. A lo que uno hace. Entonces. Importante aquí. Este que está aquí. Es un software de transmisión. Aquí. Creo que tengo que cancelarlo. Seguro. Bueno. Voy a dejarlo así. Si yo selecciono. Software de transmisión. Es porque voy a hacer el directo. Con OBS estudio. Creo que hay. Hay otra opción. Que tendría que volver a empezar. Desde cero. Y aquí me puede decir. Que quiero hacer la transmisión. Con el móvil. Pero voy a dejarlo aquí. Público. Categoría. Aquí por ejemplo. Le puedo agregar una miniatura. Entonces. La miniatura va a ser OBS. Estoy configurando. El directo. Que voy a hacer en un instante. Generalmente. Yo no le modifico. Aquí le agrego algunas etiquetas. Luego. El siguiente punto es. Importante aquí es. Que aquí la visibilidad sea público. Bueno. Si queremos hacer pruebas. Podríamos decirle. Que aquí sea. No listado. Esa sería una. Para empezar a hacer pruebas. Lo mejor es dejarlo. No listado. Que sería este de aquí. Entonces. Solamente yo sé. O yo puedo mirar. En mi propio canal. Puedo ver el. El directo. O si alguien lo va a ver. Solamente es con el. Con el enlace. Pero esto no va a estar disponible. A todo el mundo. En cambio. Público. Sería en este momento. Público. Seguiría personalización. Generalmente. Esto casi nunca lo muevo. Aquí. Importante dejar. Dejar marcado. Chat en vivo. Si queremos que la gente. Participe en el chat. Y este es importante. Dejarlo marcado. Reproducción del chat en vivo. Eso significa. Que después. Cuando se esté reproduciendo. El video. Ya cuando haya terminado. El directo. Y se. La gente lo vea. En diferido. Va a estar disponible. Lo que dijeron. Las personas. Durante el. Durante el en vivo. Durante el directo. Hay que dejar estos dos. Marcados. Y aquí. Son más opciones. Las únicas. Que yo le muevo. Son estas dos de aquí. Aquí. Aquí es en caso. De que ya tengamos. Demasiado público. Doscientas. O trescientas personas. Entonces. Aquí se podría dejar. En modo lento. Es decir. Que cada persona. Solo puede. Mandar un mensaje. Cada sesenta segundos. Dos o algo así. Pero para empezar. No le movemos nada más. El siguiente punto. Es la monetización. Entonces. Yo normalmente. Lo dejo activado. Se podría hacer. Modelo equilibrado. O si lo queremos. Desactivar. Lo que he visto. Es que si lo desactivo. Youtube. A toda hora. Me está. Afanando. Por activarla. Entonces. Esto es lo que lo dejo. Aquí le digo. Guardar. Esta es la configuración. Como tal. Y ahora sí. Entonces. Aquí en la parte de abajo. Está. La clave. De nuestro directo. Es decir. La clave de transmisión. Que está aquí. Esta no la debemos mostrar. Por ningún motivo. Entonces. Lo único que le vamos a dar aquí. Es copiar. Copiar aquí. Ya copié. La clave que está aquí. Si quisiera verla. Pero por supuesto. No lo debo mostrar. Entonces. Ya copié esa clave. Y esa es la clave. Que debo copiar. En. En el OBS. Que acabo de configurar. Es decir. Aquí en el 1. De nuevo. Aquí en ajustes. En archivo. En ajustes. Ahora sí voy. Aquí en emisión. Y le digo. Que quiero. Transmitir por YouTube. Y aquí le digo. Pegar. Control B. Y aquí ya se pegó. Esa clave. Por supuesto. No debo mostrarlo. Aquí en público. Y aquí le diría. Aplicar. Y aquí le daría. Aceptar. Entonces. Se supone. Que ya se configuró. De esa forma. Se configuró. OBS. Con la clave. De nuestro. Con la clave de YouTube. Bueno. Algo más. Que tengo que hacer aquí. Es que lo configure. A 30 FPS. Que es lo normal. Pero voy a bajarlo a 20. Para que. Pueda hacer. Los dos streams. Al tiempo. Entonces voy a. Volver nuevamente. Ajustes. Y aquí. En video. En vez de decirle 30. Voy a dejarlo solo. A 20. O incluso a 10. Nada más. Esta es una prueba. Voy a dejarlo solo a 10. Y si lo dejo en 10. Yo me puedo dar el lujo. De que en la salida. Yo puedo transmitir. A solo 2000. Por ejemplo. Y no hay ningún problema. O hasta 1500. Yo podría transmitir. Pero dejémoslo en 2000. Y le daría aceptar. Aplicar. Y aceptar. Entonces. Se supone que ahora sí. Si yo le doy. Iniciar transmisión. Vamos a empezar. Con la transmisión. En directo de YouTube. Pero tenemos que ver. Algo adicional. Y aquí ya está activado. Aquí ya estoy dentro de este de aquí. Entonces. Si le doy en el 1. Esa es la transmisión. Aquí va a empezar directamente. Es la forma digamos más sencilla. No la estoy programando. Sino que es un directo de pruebas. Para programarlo es. Es algo un poco diferente. Pero vamos a hacer esta primera prueba. Entonces. De nuevo. El número 1. Y aquí le doy. Iniciar transmisión. Vamos a ver si funciona. Conectando. Aquí observen. Que ya dice. Que está en vivo. Transmitiendo a 10 FPS. Y. Ya. Se supone que ya estamos en vivo. En el número 6. Aquí. Se supone que ya estoy. Haciendo la transmisión en vivo. Nuevamente. En YouTube. Por supuesto. No tenemos público. Pero vamos a hacer una prueba. Probando de nuevo. Aquí. Lo importante es que lo haya dejado. En privacidad público. O si estoy empezando. Lo dejaría. Ya. Ya olvidé del otro. Oculto. Creo que era. Algo así. Pero vean. Aquí ya dice. Que hay un usuario. Simultáneo. El primero. Entonces. Pero aquí ya. Debemos estar haciendo la transmisión. Y ahora sí. Debo estar transmitiendo. Con el micrófono. Con el mismo micrófono. Se supone. Aunque en YouTube. Tal vez debe estar. A menor calidad. Debe estar el nivel del micrófono. Aquí. Creería que sí. Entonces. Si es el número uno. Yo puedo. Cambiar. Por ejemplo. La escena. Y entonces. Bueno. Algo que podemos hacer aquí. Es. Está a cero de vez. En pruebas. Que he hecho. Yo podría dejarlo. El micrófono. En mi caso particular. En el mezclador de audio. Si yo le doy aquí. Propiedades avanzadas. Yo le puedo. Aumentar. En las pruebas. Que he hecho. Con unos cuatro de vez. Si le aumento. Es más que suficiente. Y cerrar. Y también. Entonces. En YouTube. Ya tengo que estar transmitiendo. Con. Con esta cámara de aquí. Aunque estoy solo transmitiendo. A 10 FPS. Algo adicional. Es que. Generalmente. El procesamiento del video. Y del audio. Es. Eh. Es diferente. Y entonces. El audio va mucho más rápido. Que el video. Por eso aquí. Está disponible. Este intervalo. De sincronización. En. En pruebas. Que he hecho. Ese intervalo. En mi caso. Es de más o menos. 120 milisegundos. 120. 150. Después. Les explico. Cómo haría eso. Pero por ahora. Eso es todo. Lo que yo tendría que hacer. De nuevo. Ya he explicado. Que. Para tener música de fondo. La música de fondo. Podría ser de más o menos. Menos 18. Menos 17. Más o menos. Aquí. Entonces. Yo podría poner nuevamente. Música de fondo. Que sería. A ver. Ya estoy en el mismo. Voy a quitar todos estos. Que son. Con derechos de autor. Y voy a poner solamente. Este de aquí. Entonces. Ahí en este momento. Debo estar reproduciendo música. Aquí. Música de fondo. A menos 18. Si queremos. En pruebas. Que he hecho. Es más que suficiente. Menos 18. Y. Mi micrófono. Da más o menos. Más 4. Por supuesto. Lo único. Que hay que tener en cuenta. Es que. Cuando uno hable. No llegue. A valores rojos. Y grito. Por aquí. Ya subió. Mucho más. O sea. Ya eso es molesto. Y el audio. O el fondo. La música de fondo. Puede ser. Un valor de menos 18. O menos 15. Es posible. Creería que ya. Ahí ya está. Entonces. Yo puedo cambiarme. De escena en YouTube. Yo puedo estar mostrando. Algo. Y puedo cambiarme. Aquí de escena. Creo que hay otra opción. De modo estudio. En el que. Esto que está aquí. Es el directo. Y yo puedo. Si tuviera varias escenas. Seleccionar. Cuál es la escena. Que va a seguir. Yo le doy aquí. Transición. Y entonces. Lo que está aquí. A la izquierda. O mejor. El que está aquí. A la derecha. Es lo que se está transmitiendo. En este momento. Y lo que está a la izquierda. Aunque esto. Lo puedo mostrar. Solamente en Twitch. En YouTube. Solamente. Está mi cámara web. Está la cámara web. Pero si yo voy aquí. Transición. Entonces. Se invierten. En este caso. Y ahora. En YouTube. Estoy haciendo. O estoy transmitiendo. La otra escena. Esto me sirve. Si tengo demasiadas escenas. Y no sé exactamente. Cuál va a estar al aire. Pero me imagino. Que cualquier cosa adicional. De esto. Me ocupa más. Más procesamiento. Yo generalmente. Lo puedo. Lo dejo así. Ahí. Ya está. Vería. Que ya con eso. Hicimos una. Instalación. Y demostración. Sencilla. De un directo. Por aquí. Llegó. Kenny Pérez. Un saludo. Ah. Bueno. Esto que aparece aquí. Que dice. Que la tasa de vida actual. De la transmisión. Es menor al valor recomendado. Es porque. YouTube. YouTube. Pide valores. Mucho más altos. Lo que les decía. Normalmente. Se debe transmitir. A 6000. KVPS. Si tuviéramos. 30 cuadros por segundo. 6000. Sería lo normal. Si tuviéramos. 60 cuadros por segundo. Unos 9000. O 10.000 kilobits. Por segundo. Sería. 10.000 kilobits. Por segundo. Sería. Lo normal. Pero. En este computador modesto. Con este valor de aquí. Es más que suficiente. Porque seleccione. Solamente. 10 cuadros por segundo. Y aquí. Quiero ver. Si en el 8. Creo que tengo. Aquí. Bueno. El único problema. Que tengo. Para hacer este doble directo. Es que el proceso. La temperatura del procesador. Se pone. A 70. 70. Y algo de grados. Es demasiado. Pero aquí abajo. Esto que estoy mostrando. Es el B. Top. De nuevo. B. Top. Entonces. Aquí en la parte de abajo. Lo que tenemos que verificar. Es que. O. En nuestra conexión de internet. Tenemos que tener suficiente. Ancho de banda. O suficiente. Velocidad disponible. Para poder subir el directo. Eso. Si estamos en. Estamos en Linux. Podemos hacerlo con. Speedtest. No sé. Aquí este. Es CLI. O por. O por la versión. La versión web. El valor que dice aquí. Download. 50 megabits por segundo. Este no es importante. Para hacer los directos. Lo importante. Es este. Que va a aparecer aquí. Que dice. Upload. En mi caso. Es de. 20 megabits por segundo. Ese es el ancho de banda. Que tengo. Contratado. 20 megabits. De upload. Entonces. Aquí en B. Top. Tenemos que verificar. Que nuestra transmisión. Este. Con el upload. Que sería este. Este momento. Por ejemplo. Dice que es de. 4.96. O 5 megas. Como el que tengo. Contratado. Es de 20 megas. O el que me dan. Diría que. Por. Ancho de banda. No hay problema. El problema. Va a ser. Por procesamiento. En mi caso. Procesamiento del equipo. Y por temperatura. Aquí está. El resumen. Estos señores. Por aquí. Creo que ya se fueron. Todos los que estaban. En Twitch. En el directo. Listo. Entonces. Con eso. Terminamos. Este. Este directo. O estos dos directos. De YouTube. La configuración. Por supuesto. Que voy a. Descargar el video. De Twitch. Y lo dejaré disponible. Tal vez. O pasado mañana. Como hice la configuración. El video de Twitch. Es de mucho mejor calidad. Algo. Algo. Algo final. Algo que he visto. Es que. Si yo me despido. De este directo. Tengo que esperar. Unos cuatro o cinco segundos. Antes de decirle. Detener transmisión. Es decir. Parece que está como. Y está un poco mal. La configuración. O no. Mi equipo. Realmente no soporta. Un doble directo. Doble streaming. Pero bueno. Algo adicional. Es que. Si yo le doy. Detener transmisión. Debo despedirme. Y esperar. Unos cinco segundos. En mi caso. Para ahí. Si darle. Detener transmisión. Como para que el corte. No sea tan abrupto. Entonces. Ahora si. Terminamos el directo. De YouTube. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Aquí ya. Terminamos. Y cierro. Este de aquí. El número uno. Salimos. Y aún me queda pendiente. El número dos. Es decir. El directo. Que estoy haciendo. De Twitch. Aquí en el de YouTube. Aquí dice. Que no hay datos. Esto significa. Que ya. Terminó. Ya estaría congelado. En este momento. El directo. Si yo quisiera. Volver a empezar. YouTube. Creo que me da. Unos. Treinta. O sesenta. Unos. Casi un minuto. Y yo le digo. Nuevamente. Arrancar el directo. Digamos que no se va. No va a seguir. En el mismo. Creo que me da. Unos cuarenta segundos. O un minuto. Pero aquí ya. Terminamos. Le daríamos. Finalizar transmisión. En el de YouTube. Este nuevo. Este segundo. Esta segunda prueba. Fue de. Cuarenta y cinco. Creo. De acuerdo. Y nuevamente. Editar. Este sería. El segundo directo. Y ahora sí. Vamos a terminar. Con Twitch. Listo. Ahora sí. Terminamos. Creería que son. No sé cuánto llevamos. Ahora con veinte. O algo así. O dos horas. Tal vez. Listo. Entonces. Terminamos. Esta explicación. Y cerramos. Tienes. 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 Tienes.